¡Hola mis amores! El día de hoy les enseño hacer 4 paletas deliciosas para estos días de calor. Y está padrísimo porque las 4 paletas están hechas de fruta natural, por lo tanto evitamos la azúcar. Que si estás de dieta, que si estás haciendo ejercicio, que si quieres bajar de peso, cómete una paletita de estas cuando tengas un antojito y vas a ver que se te va a quitar. Además que te vas a super mega ultra refrescar. Espero que les guste muchísimo este video y pues vamos a verlo. Para la primera idea necesitamos fruta y yo estoy utilizando fresa, mango, uva y kiwi. También necesitamos granola, yogur griego o yogur natural, miel y un molde donde vayamos a congelar nuestras paletas. Lo que vamos a hacer es ir llenando nuestro recipiente con un poquito de fruta, un poquito de yogur y ir así como dándole forma. Vamos a asegurarnos que el yogur cubra toda la paleta dándole unos pequeños golpecitos. Después colocamos la granola y para sellarla y que quede bien pegadita le vamos a poner un poquito de miel. La idea número 2 es muy parecida a la primera. Vamos a necesitar fruta y esta vez ocuparemos agua de coco. Estoy utilizando agua de coco natural pero también puedes comprar agua de coco en el supermercado. Y básicamente vamos a hacer lo mismo que hicimos con la primera. Ahora, acomodamos las frutas y por último le vamos a poner el agua de coco. Aproveché un poco de la pulpa del coco y le puse unos pedacitos a mi paleta. Para la idea número 3 vamos a utilizar una taza de mango, una taza de fresa, miel y 3 cuartos de taza de agua de coco. Está súper fácil esta paleta, solo vamos a ir metiendo toda la licuadora. Por cierto, son 2 cucharadas de miel. Y estaba en serio deliciosa, la combinación de mango y fresa está muy buena. Para la idea número 4 solo vamos a necesitar una taza de sandía y medio kiwi. Lo primero que vamos a hacer es licuar la sandía. Sin agua, sin nada, la pura sandía. Y luego la vamos a poner en nuestro recipiente y la vamos a meter al congelador durante un ratito. Como a mi me quedó bastante, la puse también como en un vasito de estos desechables. Una vez que esté un poquito más congelada, vamos a agregarle también el kiwi molido. Si crees que el kiwi está como que muy ácido, le puedes agregar una cucharadita de azúcar. Pero así súper poquito, ¿sale? La metemos a congelar de nuevo y listo. Déjame en los comentarios aquí abajito cuál paleta fue la que más te gustó, te agradó. Y si la hiciste, por favor, mándame la foto a mis redes sociales para yo poderla compartir con todo el mundo. Mis redes sociales están por aquí, por acá y por allá y por todos lados. Síganme en todas, estoy como Angie Mores. Y ahí estoy publicando como que cosillas todo el tiempo y son cosas diferentes en todos lados. Así que mantengámonos en comunicación por mis redes sociales. Te puedes suscribir en la parte de aquí abajo o es la de aquí abajo, la vez pasada vi que lo hice al revés. Pero no importa, te voy a poner el botón de suscribirte y le das click y vas a suscribirte a mi canal. Gracias, gracias por estar conmigo un viernesitos más. ¿Viernesitos? Viernes. Viernesito. Gracias, gracias por estar conmigo un viernesito más. Viernesitos, suena raro. Las quiero muchísimo. Les mando un besote y un abrazote y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.